A preparar esos pañonitos para bailar esta linda Cueca Uriana Con juvenil risas nacientes ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el más duro, sin años ni hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!